Me llevan a mí a trabajar contratada para un evento privado en Tulum. Y luego ya yo tuve otro evento en Cancún que ya no tenía que ver con Noemí. Regreso a México con mi banda y me dice mi nana que estaba cuidando a mi niña recién hace dos meses. Corrieron a la señora Patricia Navidad de Aventurera y Carmen. Ya sabes, las nanas son bien chismosas, ¿no? Y ven estos programas de Sello a la Nana. ¿Por qué no me preguntas cómo me fue, nana? Regálame un café. Ya está calientito, mamá, pero escúchame, me dice. Escúchame. Este papel, esta oportunidad, es para ti. Habla con tu barbas, me decía ella. Habla con tu barbas. Ay, sí, le dije, yo me veo con plumas y pendejuelas aquí. Y le digo, ¿cómo vas a creer? Le dije, es una puesta en escena de Liga Mayor. No, hombre. Y luego la señora Carmen Salinas decía yo. Ay, Dios, qué mello. Me dice, mientras yo te preparo tu café, así sería, mi nana. Tú entra al cuarto de tu hija y vela a dormir. Pregúntale si ese papel es para ti o no. Ay, me cimbró. Entro, la veo dormidita. Me hinqué. La vi a través de los barrotes de su punta. Y empecé a hablar con el barbas, no con mi hija. Y dije yo, pues es una puesta en escena importante. De Liga Mayor. Y yo tengo un crío de dos meses y medio. Y soy su papá y su mamá. Mi nana tiene razón. Y le habló a las hermanas Vallejo. De volada. Pues yo tengo los datos en esta industria. Tenemos los datos de todo el mundo. Y me acuerdo que la que me atendió se llama Ana Vallejo. Anita, que es la más dulce. Las otras dos eran así como medio monstrillas, ¿no? O sea, fuertes de garácterita. De allá una, de hecho, acaba de fallecer. Tengo entendido. Y cuando hablo con ella le dije, mi querida Anita habla florana y tal. Te vi en la televisión. Acabas de ser mamá. Felicidades que no sé qué, que no sé cuánto. Guau, que bla, bla, bla. Y no extrañas la música. Y me decís, mamá, yo ya estoy grabando sola. Ve Mejía Ariolas, Misqueras y soy mamá. Y eso no está peleado con. Dile a mamá Carmen Salinas que ya no busca más. Que yo le entro a ese toro. De verdad, ya te estaban tan desesperados. Porque tenían seis días para montar algo con alguien más. Porque ya tenían toda una gira vendida. Y cuando hay dinero es por medio. Te puedes meter en problemas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí ya empecé a sentir que dije yo, puta, qué osadía de mi parte haberme aventado un toro así. Pero dije, bueno, ella se agarra de mí como mano suelta, agarra fuerte. O sea, no porque fuera importante o porque ya están afuera en la manga del muerto. Pero en ese entonces, o sea, le hablaron a Yadira Carrillo y me duele la rodilla y tengo no sé qué madres acá. Y le hablaron a la otra seis días. Decían, hombre, yo que me voy a aventar un toro así. Y yo tenía tanta hambre de salir adelante con mi hija que yo fui, toqué su puerta. Llego en guapa porque ellas pensaron que yo me había quedado así de gorda. Yo subí 33 kilos, señores, con mi hija. Entonces tuve una barriga acá. Yo cargaba la panza de mi hija al quinto mes con un tirante. Y era un pingüino. Mira, yo sé que aquí me salgo de cuatro, pero caminaba así, mira. No, no, no me encontraba el chocho, mi hijo, cuando nació. Cuando mi hija nació. Tienes que oír esto, Clau. Todos, Toño, tienen que oír. Familia en tu casita, mira. Estoy siendo muy imprudente, ¿verdad? No, no, no. Nada más un poquito, bueno. El caso es que decide salir mi hija a los nueve meses, tres días. Se me rompe la fuente en Perisur. Después de aventarme un desayuno, pero no le comía. Era una, había tragado como marrano. Era el pretexto, ¿sabes? Me daba tanta hambre y me acuerdo que hice tiempo porque yo iba a una tiendita que se llama Prenatal en Perisur a comprar mis cremitas para que no se me estriaran las lolas y para la barriga, que no me diera comerse. Se me rompe la fuente, llego, pero manejando mi carro, yo, señor Miguel, con una intendente, una señorita que atiende en esa tienda porque no sabía ni manejar. Y dijeron, una ambulancia. Le dije, no. Imagínate, tú y yo ya con la fuente rota, una infección por ahí. No, ni más paloma, le dije, en mi carro. Pero yo respirando así. Y manejando hacia América Sur, ¿ya sabes? Llego, le hablo a mi doctor y le dije, doc, rompí la fuente hace como tantos minutos. Mándame un camillero. ¿Con quién vienes? No me hagas preguntas, güey. Mándame la camilla porque ya siento que se me quiere salir. Me mandan el camillero. Me regaña terrible porque llegué sola. Le pago el taxi a esta fulana y todavía le digo el camillero. Espérate, güey. Abre la cajuela porque traigo las cámaras de video ahí. Me dieron permiso de filmar la ropita de mi hija. Llegué solita. Solita recibí a mi hija por cesárea. A los 33 años. Y le veo los lunares en las palmas de los pies de mi hija. Y sabía que era niña porque ese fue mi sueño recurrente. Esa es otra historia que también ya te la tengo que contar. Oye, bueno, y luego llegas en Guapísima Aventurera. Como ahí me televisaron todo, yo me tomé fotos en cuirada con Blanca Charolette. Bueno, no desnuda, pues, ¿no? En cuirada así de, ¿sabes cómo? No, era de mi pancita contra luz. Tres meses, seis meses, nueve meses. Y entonces fue siguiendo Pepillo Origel y otros grandes, grandes comunicadores en la industria que se han hecho grandes amigos míos. Este, que les agradezco infinitamente siempre su complicidad y respeto. Y de repente, para no hacerte el cuento largo, pues esta señora es lo que vio y dijo, esa quedó como marrano, se le estiró la piel hasta la pared de enfrente. Y cuando yo me paro, Aventurera, pañita, yo tenía mejor cuerpo de antes de embarazarme. Yo te puedo enseñar ahora mismo la barriga y no tengo una sola estría. ¿Ok? Soy muy disciplinada. El cuerpo es un templo, familia mía. Y esto es lo que nos lleva y nos trae. Y si tú no lo cuidas, o sea, nada que persigas va a fructiferar. Y yo no podía darme ese lujo. Yo no tengo margen de error desde que nací. Y nunca nadie me avisó. Entonces aprendí a llevar una vida de esta manera, cuidando mi cuerpo y demás. Cuando yo llego el jueves, que ella me cita. Claro, esa semana, era la última semana que Patricia Navidad iba a ser Aventurera. Pues yo emocionada y me fui con mi guitarrista de flamenco, Carlitos Bonilla, que es un amigo entrañable. Él manejando mi carro, y yo con pantalón a la cadera de esos Levi's, con mi brazalete en la panza, como el que mi mamá traía cuando yo la vi la primera vez. Un suéter de esos de hilo de algodón, de manga mariposa, pero chiquitico, con unas lolas así. Pues imagínate amamantando a mi hija. Claro. Unas lolas. Cintura chiquita, vientre plano, las nalgas puestas en su lugar. Y yo siempre tenía el cabello muy largo. Me hice rulos, y me recogí el pelo así como ahorita, si das cuenta así, un churro, y traía dos palillos chinos en el pelo. Y llego y me dice, Ana Vallejo, ya a ti la señora Carmen Salinas no te va a poder recibir. Ella tuvo pena de decirme, que la señora Carmen Salinas pensaba de mí, que yo había quedado como un marrano, y aguado. ¿Sabes cómo? Pero nada de eso. El caso es que cuando ella me ve y me quito el min, porque yo no soy tonta, mi amor. Ya pasé por muchas y aprendí. A mí el glamour también me gusta. Y esta industria maravillosa, dentro de nuestro arte, pues nos permite transportarnos, viejo, con una estola, ya sabes, de pelitos guapa. Llego yo y cruzo. Ah, para esto. Cuando me dice eso le dije, mira mi amor, yo el no ya lo tengo. Pero nunca he visto la obra, por lo menos invítame a verla. Pasa ya tan aclaro. Así es como entro, cruzo, toda la pista del tropicoso, del salón tropicoso que está en reforma. Sí, sí, sí. Pasando al templo de San Juanita Estadeo, que ya no existe. Y yo veo la atmósfera de cabarese, y yo, guau. Y me suben a una mesita que la señora Carmen Salinas le puso Big Brother, porque estás como muy expuesto ahí, ¿no? Y me sientan con Carlitos. Yo me quito mi abrigo, lo pongo en la parte de atrás. Empieza la obra, y yo mis palpitaciones, pero yo como una fan. Sí, sí, sí. Empieza la obra, y hay una parte de la obra donde Carmen y todo su, sobre todo el ensamble de bailarines, vienen y cuando ven a algún artista, te sacan, te invitan a bailar. Y se me acerca el que la hace de papá, de aventurera, de Elena Tejero. Fermín se llama él. Y de repente, me dice, dice la señora Carmen Salinas que si por favor se para a bailar conmigo. Y yo, claro. Y me paré, me paré, y ahí veías mi vientre, viejo, yo traía pantalón a la cadera. Claro, incisión de cesárea, ya habían pasado dos meses y medio, ¿no creas que nació mi caer? Sí, sí, sí. Bueno, y empiezo a mover el bote de un amarillo. Dije, a mí no me van a decir que estoy gorda y me vale gorro que me digan que no, la oportunidad no es para mí, me vale. Sacudo el pelo y empiezo a bailar mi rollo flamenco, me sientan y al rato viene él y me dice, que dicen las señoras Salinas que no se vaya, que la va a recibir entre obra y obra, porque van a haber dos funciones, entre función y función. Y dije yo, así es como entro aventurera y así empieza realmente mi carrera como actriz. Increíble. ¿Cuánto tiempo era aventurera? Me quedé todo el contrato que le faltaba de terminar a esta señora, trabajé interior de la república, la temporada que quedaba en tropicoso, dos, tres fechas en Estados Unidos y ha de haber sido eso como por tres meses, tres meses. ¿Y qué tal la experiencia? Pero tuve seis días, señores. ¿Qué tal la experiencia? Uf. Pues sufrí mucho, tenía desechos mis pies. En seis días, Mitzi sufrió conmigo, el coreógrafo sufrió conmigo, los bailarines, porque pues los calzonzotes, ¿verdad? Y los chicherotes de Patricia Navidad, pues para nada con alguien de mi estatura y chiquita no me servían. Entonces él tuvo que hacerme 26 vestuarios, que son los 26 vestuarios que usa la aventurera. Me dieron mi libreto y soy la única aventurera en la historia que no usó chícharo. En seis días yo me aprendí el papel, no nada más mío, me aprendí todo el guión de la historia. Guau, guau. Sí. Con la disciplina, con todo lo que decías al principio. Y con el hambre, con el hambre de verdad lograr sueños. Cuando tú vienes desde abajo y de no tener nada, te curtes de esa manera y de esa manera jamás se te olvida que tú puedes modificar tu vida de muchas maneras. Lo único que no vas a poder modificar, o por lo menos no corresponde que lo hagas, es despegar tus pies de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!